Señores, miren, eso es una rata. Miren cómo esa rata protege a sus hijos, señores. Miren eso. Y a la gente, hay personas que no les gusta que lo llamen rata, porque se ofenden. Pero miren, miren eso. Si nosotros pues fuéramos más cuidadosos con nuestros hijos, como lo hacen las ratas, pues no hubieran tanto delincuentes, señores. Miren eso. Miren.